Son cerca de 20 municipios los que hasta el momento han solicitado ante el Congreso préstamos por motivo del fin de año, informó el diputado del PRI Jaime Darío Oseguera. Unas 15 o 20 solicitudes diversas, algunas de poquito, algunas más, algunas con proyectos muy elaborados, algunas ya con el proyecto para Banobras, otras sin mayor petición más que la del Cabildo, o sea, sí ha sido muy disímbolo. Y el criterio general es que los préstamos que se justifiquen para obra pública, casi todos han ido para adelante y los que no, definitivamente no van a tener acceso en el Congreso. Señaló que los municipios se encuentran en una condición delicada ante las presiones de fin de año, esto ha motivado la petición de préstamos. Sí, hay la preocupación de varios, pero más que a nosotros se le ha planteado al gobierno del Estado y acá se ha planteado más en términos de préstamos, ¿no? Hay muchos presidentes que están pendientes de presentar su, o de que se dictamine el préstamo en las comisiones correspondientes porque requieren más dinero, ¿no? De igual manera dijo que en estos momentos algunos ediles han optado por pedir adelantos de las participaciones federales en el 2014. Ahorita la gran amenaza que tienen los ayuntamientos es la elaboración de su propio presupuesto. Ahorita van contra reloj y se están mordiendo las uñas para que se les entreguen en algunos casos administraciones de enero adelantadas porque algunos están a punto de no poder cumplir con la ley, con lo que dispone la ley del trabajo, con los aguinaldos, con prestaciones de prima vacacional. Entonces siempre es un buen momento para que retomen una disciplina fiscal que requieren todas las administraciones y yo espero que eso no nos limite para que todos salgamos a tiempo y si no para ver qué va a hacer el Congreso con esos casos. Los municipios han acudido ya al Congreso del Estado a solicitar préstamos en virtud de que no hay capacidad para hacer frente a los compromisos de fin de año. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.